Ahora sí nos vamos para Bolivia Te he mandado una carta a mi, dentro de la carta una flor palomita Dentro de la flor un diamante, dentro del diamante mi amor palomita Dentro de la flor un diamante, dentro del diamante mi amor palomita Ay paloma palomita, dame agua de tu boquita Ay paloma palomita, dame agua de tu boquita Y si no me das agüita, baby, siquiera tu salivita y palomita Y si no me das agüita, baby, siquiera tu salivita y palomita Te he mandado una carta a mi, dentro de la carta una flor palomita Dentro de la flor un diamante, dentro del diamante mi amor palomita Ay paloma palomita, dame agua de tu boquita Y si no me das agüita, baby, siquiera tu salivita y palomita Y si no me das agüita, baby, siquiera tu salivita y palomita Ay paloma palomita, dame agua de tu boquita Ay paloma palomita, ay paloma palomita, dame agua de tu boquita 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 Gracias.